Hola amigos, hoy estamos aquí, adivinad, una crucecita, un pico y unas vistas de la leche, magnífica. Os voy a ir haciendo una panorámica sin deciros los lugares, pensad un poquito. Bueno, las vistas son alucinantes. Hemos subido hoy aquí un poco a quemar esos excesos de la Navidad, con vista a que no nos pasen muchas facturas, todos los turroncitos y los mantecados. Pues bueno, ya os he dado margen y os explicamos un poquito. Las vistas estas son una maravilla y pertenecen a Sierra Blanca, una sierra cercana a nuestra localidad, a Nerja, y que sin lugar a dudas también tiene un encanto extraordinario. Por aquí transcurrirá la carrera organizada por el amigo Franviega, Pacheco y compañía. Carrera por montaña Sierra Blanca. Es una pasada de carrera, de organización y de paisaje el que vamos a disfrutar. Este piquito de aquí es la famosa concha, es la cruz que veíamos al principio. Era la Cruz de Juanar. Y por aquí ya vislumbramos todo lo que sería la parte de la bahía, donde está Estepona. Y por aquí está Ibrartá, Español. Español Ibrartá. Y todo esto es nuestro vecino marroquí. Una vista alucinante, Marbella aquí abajo, y luego toda la parte que va hacia Mijas, y lo que es Mijis y Benormadena, que está todo hacia allá. Y esta es otra sierra magnífica, como es la de Alaurín. Una maravilla. Tres carreras de montaña que se celebran ahí, de la leche. Y nada, pues desde aquí, desde Juanar, quemando los excesos, Ultra JML se despide. Recordad, disfrutad de la montaña. Esto es una maravilla. Esto es salud y calidad de vida.